Un chiquillo Eso A ver, un chiquillo que me pueda aguantar Por favor Que lo trae Un balón Un balón sojero que me pueda aguantar Si, si, si A ver, cuida que se te pare El corazón Como dijo Levantemos las manos arriba Levantemos las manos arriba Para nuestro Romanito Y vamos a ganar Bien, eh ¿Qué puedo hacer Si te quiero más que ayer? Vamos a ganar Bien, eh ¿Qué puedo hacer Si te quiero más que ayer? ¿Cómo está la noche? Vamos a ganar Muchas veces intentando Olvidarte para el cielo Vamos a ganar En tu corazón ¡Túbalo! Te sigues creyendo Más fuerte chingando Y no soy Ya estás intentando Olvidarte para siempre En tu corazón En tu corazón Te sigues creyendo Bueno, tío, mi comaza ¡Eso! No te enamores Porque más tarde vas a llorar Vas a sufrir Y luego En tu cabeza te va a dar Por los cachos ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que te cervecerá? De los 5, 4, 6, 0 Ven, 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 ven ¡Vamos a ganar como dice! ¡Ahora! Sin tu amor Yo no puedo más vivir ¡Ahora! ¿Dónde está lo que te digo? ¡Vamos a ganar como dice! ¡Sólo! Sin tu amor Yo no puedo más vivir Muchas veces intentando Olvidarte para el cielo ¡Vamos a ganar como dice! ¡Vamos a ganar como dice! ¡Suscríbete alno! ¡Salud, salud! Muchas veces intentando Olvidarte para siempre Peque unions ¡Llega tu corazón! ¡Se give a mi amجuosa! ¡Llega la manito! ¡Muchas veces intentando Seré que te doy No voy a ganar como dice! ¿Quién no llora por tu amor Mi locura es tu amor ¿Cómo dicen? Llego mal en las latinas Tomando la luz de vestido Esto yo ya puse monto Esto es una decepción ¡Ahora! ¡Ey! 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 ¿Cómo dicen? ¡La gente va a ser un árbol! ¡Sí! 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 A ver, a ver, a ver De baile por favor! A ver si puede ¿ah? ¡Ahora! ¡Muéntenme! De aquí baila... De aquí baila... �zzzzha ¡Eso! 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 Eso! ¡Eso! ¡Eso! Hasta cero! ¡Osром! ¡Sí! ¡Sí! ¡Osroom! Eso De la altura De la altura Llegó la mano y la mano y yo me quedó llegó la mano y yo viví Llegó la mano en la mano Llegó la mano y yo tened tres atstadas Llegó la mano y yo ponlo al final Llegó la mano y yo ponlo al final Así, así, así ¿Y dónde están los chingueros? ¿Y dónde están los chingueros? Y en esa noche de menos Tú la mano está arriba y la mano está arriba Ras, 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 tas, tas Ras, 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 tas, tas Ras, 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 tas Chicas, chicas son brindas Aquí está La auténtica vía de un cubrino Y ahora es salinas El de Alfonso, también Camila Jiménez Camila Jiménez Camila Jiménez Gracias, gracias Arriba los manitos Arriba los manitos El de Alfonso Pero si eres tuyo Y se va a olvidar Pero vas a recorrer Amigos, cantamos Compre licor y licor Para no ser el tuyo hombre Y se va a olvidar Pero vas a recorrer Arriba la gracia de Dios Mi corazón te llama Mi corazón te llama ¿Y cómo dice? Mi corazón te llama Mi corazón te llena Y vamos a cantar Y vamos a cantar, dice Hoy estoy aquí Pasado mañana Pasado mañana ¿A dónde estáis? Vamos a cantar, como dice ¿Qué tal? Te va a poder verás Que te irá Y atrás Pero mi presencia Quiero yo De nada Sí o no Mañana cuando me vaya Éxito de oro Puso Juan Manuel llorando por ti Haciendo con nadie al ojo Si me tienes que dar rango A mi vida Claro, llame Porque de muerto ya estaré Ya para qué La promoción 93 saldría Mañana cuando me vaya Oiga, 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 oiga ¿Cómo dice? Eso Y ahora los y las que me llenó ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Sufrirá sin tantas patas Se viene a ver regalos El patio será mi pueblo ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El hecho será mi casa Oiga, 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 oiga Mañana los ojos me partirán Arriba las manos Y de las manos Y de las manos Desde mi cuenta Arriba los brazos, Catalina Salud, salud Cierra la patita que va a ir a Dios a Catalina Y esta bonita canción Para los caballos varones Que lloran y sufren Para que una mujer Más portales Básala con vacío Vamos a cantar a todos Con amor, como aquí Como el Sánchez, que suena Y vamos a cantar como dice Debo ser una idiota De llorar por tu piel Debo ser una idiota De llorar por tu amor ¿Y cómo dice? Sabiendo que no me ves Yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota De llorar por tu amor De llorar por tu piel Vamos a regalar un tibia a la mamita A la mamachita se hará las dos a las dos Toma amor, toma amor Mamita, toma de su vida por favor Y vamos a cantar la vez ¿Cómo dice? Mis amigas me dicen, hoy en fin te quedamos ¿Y cómo dice? Hoy soy mi madrecita, como yo la verdad es así ¡Eso! Perdóname, mamita, me olvidaré Quiero ser un idiota y hablar con tu amor Si el amor es tan duro ¿Cómo dice? No sé Por eso no te enamores No pierdas el sonso, solo sin vergüenza No pierdas el sonso, solo sin vergüenza Oye, 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 oye ¡Esta es tu boca! ¡Allí estamos! ¡Qué rojo! ¡Qué rojo! Oye, 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 oye Pasino por aquí, pasino por allá Pasino por aquí, pasino por allá ¡Muena, muena la amiga ahí! ¿Cómo lo dirá, eh? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¡Eh! Así, 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 ahí ¡Ahí está el maestro! ¡Ahí está! ¡El carcún con galletano! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¿Dónde está la mancha? ¡Más allá! ¡Au! ¡La manos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡La manos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Tapé, tapé, la muertecina! ¡Una, una, muertecina! ¡Tapé, tapé, la muertecina! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Au!